¿Qué son los recursos educativos abiertos? Los recursos educativos abiertos, o REA, son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación de dominio público o de licencia abierta. Significa que pueden usarse de manera gratuita. Adaptarlos y reutilizarlos libremente. El término abierto fue utilizado por primera vez por la UNESCO en 2002, y allí se definió que esos recursos no pueden ser utilizados con fines comerciales. Los REA incluyen diferentes materiales, ya sea en formatos físico o digital, cursos y programas curriculares, módulos didácticos, guías de estudiante, libros de texto, artículos de investigación, videos, podcast, material interactivo, simulaciones, bases de datos, software, aplicaciones y cualquier otro material diseñado para ser usado en enseñanza y aprendizaje. Ofrecen a alumnos y docentes la oportunidad de acceder al conocimiento sin tener que pagar por su uso. Se pueden usar en entornos colaborativos e integrarlos a un proyecto. Se aplican en diferentes metodologías y pedagogías. Se pueden personalizar para un aprendizaje a medida del estudiante. ¿Cómo intervenir un REA? Una vez seleccionado el curso, podrías revisarlo y adaptarlo, mejorarlo o actualizar el diseño. Remixarlo, es decir, unirlo con otros para generar uno nuevo. Reutilizarlo dentro de un proyecto, presentación o web. Redistribuirlo y hacer copias para compartir. Intervenir estos recursos permite personalizar el material, adaptándolo a las necesidades específicas del trabajo. Motiva y estimula a los usuarios a crear sus propios recursos y compartirlos. El uso de los recursos educativos abiertos es un claro ejemplo de la importancia de la apertura del conocimiento y el intercambio de los saberes en función de una educación equitativa, universal y de calidad. ¡Gracias!